Bienvenido a mi canal, Chévere Idioma. La diversidad cultural de Canadá y el idioma español. Mi querido Canadá, la tierra del hielo y la nieve, es el lugar al que llamo hogar, donde se habla inglés y francés, y donde tenemos la ciudad más multicultural del mundo, la ciudad de Toronto, donde he vivido toda mi vida. Canadá es un país ubicado en América del Norte. Dato curioso, Canadá es el segundo país más grande del mundo por área total, cubriendo la friolera de 9.98 millones de kilómetros cuadrados. Canadá también tiene la frontera terrestre binacional más larga del mundo, con los Estados Unidos, con 8,891 kilómetros. Aunque la ciudad capital de Canadá es Ottawa, las tres áreas metropolitanas más grandes son Toronto, Montreal y Vancouver. El idioma español ha llegado a casi todos los cuatro rincones del mundo, y Canadá no es diferente. Se ha informado que se hablan aproximadamente 196 idiomas en todo el país. Este número, 196 básicamente, se desglosa en los dos idiomas oficiales, inglés y francés, seguidos de 128 idiomas traídos a Canadá y los muchos inmigrantes que han hecho de Canadá su hogar, y por último, aproximadamente 66 idiomas indígenas nativos de la región. También es importante señalar que Canadá tiene una política oficial de bilingüismo en términos de protecciones, políticas y disposiciones constitucionales, lo que en pocas palabras significa que el acceso a los bienes y servicios debe proporcionarse tanto en inglés como en francés, y que todos los asuntos del gobierno se llevan a cabo en ambos idiomas, por lo que sigue siendo inclusivo para ambos grupos lingüísticos. Según datos recientes, se ha dicho que, aproximadamente, 1.8 millones de canadienses hablan español. Eso es bastante sorprendente. Supongo que podés contarme como uno de ellos. Canadá se ha convertido en el destino de la inmigración para muchos pueblos de habla hispana, por muchas razones, desde la calidad de vida hasta la educación y por un cambio de escenario. Cualquiera que sea la razón, el número de habitantes de habla hispana está aumentando a partir de un aumento masivo en la inmigración de países sudamericanos como Colombia, Argentina y Venezuela, países centroamericanos como Nicaragua y El Salvador, y no podemos olvidarnos de México. Esta inyección cultural en la sociedad canadiense se suma a la complejidad lingüística y al crisol multicultural de Canadá. También es importante tener en cuenta que, de todas las provincias de Canadá, la provincia de Ontario alberga al 70% de los hispanohablantes que viven y residen en Canadá. También hay un gran interés entre los canadienses por aprender español, ya sea por motivos profesionales, comerciales o sociales. El idioma español es definitivamente el idioma del futuro, además de ser uno de los idiomas más importantes a nivel mundial. A nivel de secundaria, el español se ha convertido en el segundo idioma con mayor demanda. Se ha convertido en una opción para muchos estudiantes en distintas provincias del país. Aunque el inglés es mi lengua materna, me he enamorado del idioma español en todas sus variedades. Me encanta notar los diferentes rasgos y características del castellano de un país y región a otro, desde las playas de San Juan, Puerto Rico, hasta las montañas de Medellín, Colombia. Saludos a todos mis hispanohablantes y a los que están en proceso de aprenderlo de parte de su amigo Roberto, viniendo desde Toronto, Canadá, para que vos lo sepas. Suscríbete a mi canal y no olvides presionar la campana de notificación para mantenerte actualizado con los nuevos lanzamientos de videos. Dale un like y comparte eso con quien crees que podría beneficiarse de ello. Si vos tenés alguna pregunta o le gustaría dejar un comentario, me encantaría leerlo y responderle. Estén atentos para el próximo video. Mil gracias.